Hola, hola, saluditos, bendiciones a todos. Miren lo que estoy haciendo aquí. Miren, estoy estrenando esto. Miren. Entonces aquí ya hice uno, la prueba. Mírenlo. Oh, qué delicioso. Entonces aquí le voy a poner poquito de spray, aceite en spray, miren. Aquí, un poquito aquí para evitar que se vaya a pegar. No se pega porque ya hice uno sin aceite, ¿verdad? Aquí le voy a poner otro poquito de aceite. Ay, nomás para prevenir, ¿verdad? Entonces aquí yo ya tengo el harina preparada. Miren, esta es la harina que estoy utilizando. Y yo le agregué, aquí le agregué poquita canela molida. Y mistié la harina con poquita leche. Ahí decía que con agua, pero yo le puse poquita leche. Al fin y al cabo, la leche que yo utilizo es 2%. Entonces, ahorita lo voy a vaciar ahí. Estoy chequeando, no sé cuánta medida, pero yo ya hice uno. Dice ahí que la cantidad que le va a poner uno, que ellos indican ahí, dice que a veces se tira, ¿verdad? Cuando ya lo cierra, pero pues yo le puse la cantidad que yo creí. Es un poquito menos de 3 cuartos de la taza. Esta es una taza, taza medidora. Entonces, yo nomás traté de que se cubriera así, miren esto. Que no se vea nada, nada así negro. Que se cubrieran todos los cuadritos. Es lo que yo así le hice y me resultó porque, miren, aquí está. Está bien de él y bien tostadito, miren. Entonces, aquí ya lo voy a cerrar. Y pues el tiempo lo indica la máquina cuando ya va a estar. Se abre un poquito cuando ya va a estar. Ya lo cerré. Creo le puse la cantidad exacta porque no se tiró nada, miren. No se tiró nada así por los lados. Entonces, ahí lo vamos a dejar. Ahí va a estar prendiendo y apagando porque está calentando. Entonces, al rato va a salir como vapor de los lados, pero no se puede abrir la máquina para nada, mucho menos cuando está el vapor. Ahí está ya saliendo el vapor. Miren. En las instrucciones dice que no lo puede uno abrir cuando está saliendo el vapor. Ahí está. Porque se puede aparte uno quemar y todavía no está. Se puede quedar pegado arriba. Y lo más que se puede uno quemar. Entonces, ahí está el vapor. No se puede abrir la máquina para nada. Pero ya cuando está ya cocido, esta parte de aquí, de aquí donde cierra, donde pega, se abre un poquito y indica que ya el guapo se hizo. Entonces, miren, esta es la harina que le estoy poniendo. El aceite en spray y esto delicioso que le puse arriba. Se le puede poner miel, chocolate, lo que guste, pero aquí se le va a poner esto. Entonces, miren, miren, que deli, y viene bien con bastante consistencia, miren. No se cae. Pues así de deli va a quedar esto. Comenten, los invito a que lo intenten a prepararlo. Prepárenos. Con este que ya tengo aquí preparado, con este ya serían dos, porque uno se comieron aquí. Y este es el segundo. Es la primera vez que estoy usando la máquina. Imagina, no les sé medir todavía el tiempo, pero miren, por abajo. Está bien rico. Está tostadito. Y depende de lo tostado, lo oscuro que usted los quiera, o los quiera dejar más claros, pues ya le baja un poquito. Aquí yo lo voy a bajar un poquito porque este me quedó así como oscuro. Entonces, ahí ya, yo ya le acomodé más o menos. Miren, ya está otra vez aventando el vapor, quiere decir que otra vez está cociéndolo, calentándose bien. Y bueno, pues aquí los dejo con esto que me voy a saborear. Bien delicioso. Sí, entonces, yo lo que le he estado poniendo ahí a la máquina para que no se tire y sea exacta la medida, son tres cuartos de la mezcla ya. No hice mucha. Yo la batí en un refactario, ¿verdad? Pero también la puede hacer en la licuadora cuando ya va a ser bastante, ¿verdad? Pero con tres cuartos de la taza ya con mezcla, ya que está líquido todo, son tres cuartos, un poquito menos de los tres cuartos le vacía a usted ahí y para que no se le tire y esa es la medida exacta. Y pues ya le agrega a usted lo que guste, hasta fruta, los blueberries, le puede poner arriba. Yo aquí le puse unas cerezas que tenía ahí. Entonces, miren, así está de Deli. Bueno, pues a saborearlo, los invito, los invito. Vamos a saborear esto Deli, a darle el visto bueno. También le puede poner chocolate. Y pues así los dejo. Esta maquinita ya no la puedo abrir yo hasta que ya me indique ahí que ya está. Ok. Bueno, pues los dejo. Los dejo, los dejo con esto. Me despido de ustedes. Entonces, hasta luego, hasta en otro próximo videíto. Estén al pendiente porque viene un pastel. Oh, Dios. Esperando que salga hermoso, que no se queme, que no se rompa. Como unos dos días más, por ahí, por ahí, por ahí. Ya estará el pastel bien decorado. Bueno, pues hasta luego, bendiciones, cuídenseme mucho y feliz navidad por adelantado. Por si acaso se nos pasa porque andamos ahí corriendo y ocupados, ¿verdad? Entonces, adiós. Cuídense. Bye, bye. 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 Gracias.